Llega el día de la comunidad de Bellsprout y tenemos que prepararnos, ya que este sábado 20 de abril, de 2 a 5, pues tenemos este evento y hay que prepararse, Keybrons. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero tienes que prepararte. Claro, yo aquí te explico cómo te tienes que preparar y de la mejor manera, ya que podremos encontrar a Bellsprout, un Pokémon de tipo planta veneno con más frecuencia en estado salvaje. Y la posibilidad de obtener el Shiny estará muy aumentada. El Shiny de Bellsprout ya está habilitado en el juego, ¿vale? Desde hace varios años. Y su Shiny Rate es de 1 de cada 500 que captures. En el Community Day será más o menos 1 de cada 32, así que como siempre podremos conseguir varios Shinies durante esas horas. No sé si lo tienes o no, pero si no lo tienes, pues es tu momento. ¿Hay diferencias entre macho y hembra, Keybron? No, no la hay. Su Shiny es de color amarillo-verdoso, ¿vale? Es un amarillito-verdosito. Es como más desgastado que el normal, básicamente, ¿vale? Con 25 caramelos lo puedes evolucionar a Bellsprout en Whipping Bell. Y también es de tipo planta veneno. No hay diferencias entre macho y hembra tampoco. Y su Shiny es igual, más o menos, así, bueno, es de color amarillo-verdoso también, ¿vale? Con 100 caramelitos de Whipping Bell a Victory Bell. ¡Sí! Que mantiene los mismos tipo planta veneno. Al igual que sus pre-evoluciones, no hay diferencias entre macho y hembra y su Shiny es de color verde en el cuerpo, celeste en sus labios y sus hojas de color marrón-clarito, básicamente. Tiene unos labios así celestes muy sexys, ¿eh? ¡Sí! ¿Por qué no? Bonificaciones de las 2 a las 5 de la tarde, el incienso y los módulos cebos durarán 3 horas aquí. Te recomiendo que si vas a seguir jugando durante más tiempo después del Community Day, tires más de un incienso, ¿vale? Porque te van a durar 3 horas. Cada uno se va a acumular ahí en el tiempo. Esto es una locura. ¿Qué, Ibrons? Esto es una locura. Además, la bonificación que más estamos esperando los que nos importa un pito este Community Day, que es el triple de polvo estelar por captura. Os recomiendo jugar las 3 horas con trozo de estrella, ya que, como os digo siempre, es el bien más preciado del juego. ¿Qué, Ibrons? El polvo estelar. Y seguramente este sea la mejor parte de este Community Day para los jugadores más antiguos, ¿vale? Ahí está. O por lo menos eso es lo que yo creo. Otra bonificación que tendremos es el doble de caramelo por captura. ¡Sí, nena! ¡Menudo deportivo! Además, también tendremos el doble de probabilidad de obtener caramelos XL por capturar Pokémon. Cinco instantáneas que nos darán encuentros con Bellsprout. También tendremos. Y si te has guardado cositas en la saca, pues vas a poder conseguir doble de caramelos, ¿vale? De las cosas que te hayas guardado en la saca. Además, si te has guardado cosas que te dan más polvo estelar, pues por tres de polvo. O sea, no está mal. ¡No está mal! Investigación de pago. Habrá una investigación especial por un dólar en la tienda, ¿vale? Que además puedes regalar a tus amigos. Y si queréis saber qué trae, pues podéis ver mi vídeo, que lo traeré muy prontito ese mismo día, ¿vale? Con la investigación completa para que sepáis si vale la pena o no comprarla. También tendremos bonificaciones de 2 a 10 de la noche, donde Big Tribble aparecerá básicamente con el movimiento rápido de tipo planta hoja mágica. Que hace 16 de daño en el... básicamente en el juego en general y 10 de daño en el PvP. También tendremos un intercambio especial adicional durante el día, ¿vale? Con un máximo de 2 intercambios especiales y el 50% de descuento en polvos estelares, ¿vale? Al realizar intercambios. Así que, bueno, intercambia. Aprovecha para intercambiar, ¿vale? ¿Por qué no? Habrá incursiones exclusivas de 4 estrellas. Recordad que desde las 5 hasta las 10 de la noche, Whipping Bell, aparecerán incursiones de 4 estrellas. Incursiones que solo se pueden derrotar en persona y que una vez finalizada la incursión, ¿vale? Bellsprout comenzará a aparecer en grandes cantidades alrededor del gimnasio en un ratio de 300 metros y durante 30 minutos. Y esos Bellsprout que aparezcan tendrán la misma posibilidad de ser shiny que los capturados durante las primeras 3 horas del evento. Así que, para el que no haya podido jugarlo y le apetezca, pues se hace unas raids y puede jugar un rato más. Ahí está. Y para el que haya querido, o sea, podido jugarlo y quiera seguir jugando, pues también lo puede hacer. ¿Por qué no? ¿Vale? Este pedazo de Community Day, claro que sí. Pegatinas tendremos, como en todos los Community Day, pegatinas temáticas para añadir a los regalos, ¿vale? Que les enviamos a nuestros amigos. Exhibiciones en parada también habrá, por supuesto. Básicamente podrás dejar tu Bellsprout más grande y competir junto a otros entrenadores por grandes recompensas. ¿Vale? El que conforme más arriba quedes, mejores son las recompensas que vas a obtener. Ahora, investigaciones de campo, donde tendremos básicamente, o sea, que nos darán polvos telar, superbols y encuentros con Bellsprout. Deciros que el 100% de IV a nivel 15 de Bellsprout, pues básicamente que es el nivel 15 como se les encuentra de las investigaciones de campo, el 100% es el 443 de puntos de combate. Y ahora bien, ¿Victribble con hoja mágica sirve para algo? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Básicamente, del juego en general debemos descartarlo por completo, ya que Big Tribble a nivel 50 solo llega a 2.748 puntos de combate y tiene muchísimos Pokémon que son mejores en sus tipos, ¿Vale? Y con mayor cantidad de puntos de combate, así que complicado, ¿Vale? Que se colara por ahí, descartado. En cuanto al PvP, sucede lo siguiente. Hasta el momento, se venía usando, mejor dicho, a Big Tribble oscuro con hoja afilada, como un Pokémon que hace mucho daño, pero a básicos, ¿Vale? Con ese atacar rápido. Se le ven equipos acompañados por Bastiodon y otros Pokémon más, que pueden ser un tipo Hada, ¿Vale? Por ejemplo, o de otro tipo Planta, ¿Vale? Con hoja afilada, ¿Vale? Por ejemplo. O el tipo Hada, como os decía, Wigletoth, ¿Vale? O un tipo Lucha como Medicham. Se le puede ver básicamente donde se le suele ver. Big Tribble normal, o sea, el no oscuro, no servía en el PvP. Pero ahora, con hoja mágica, puede comenzar a tener uso, ¿Vale? Ya que no habrá tanto daño con ataques rápidos, pero sí que se le podrá dar mucho más uso a sus ataques cargados. No es que mejora una barbaridad, porque hay varios Pokémon de tipo Planta mejores, como Benasur, Trevenan o Serperior, pero se abre una posibilidad de que aparezca como un Pokémon más en el meta de la Liga Super, ¿Vale? Y también de la Liga Ultra. No sé, yo os comparto los IVs de cada Liga para que los tengáis en cuenta y pues vayáis a por él si es que os interesa, ¿Vale? De Belsprout en la Copa Chica sería el 0-15-11 a nivel 19. De Whipping Bell en la Liga Super estaríamos hablando del 1-15-15 a nivel 40 y medio. Big Tribble en la Liga Super el 1-15-15 a nivel 23. Big Tribble en Liga Ultra sería el 0-15-12 a nivel 48 y medio. Consejos y curiosidades que os puedo decir, este básicamente debe ser el Community Day más gracioso y meme de todos los tiempos y os explico por qué. Para empezar, Belsprout es el Pokémon número 69. Ahí os lo dejo, ¿Vale? El que lo entiende, lo entiende. El que no, pues ya lo entenderá más adelante. Después, Niantic decide darle a Big Tribble, un Pokémon de tipo planta veneno, el movimiento Hoja Mágica el día 20 del 4. Que en inglés se lee primero el mes y después el día. O sea, 420. Y el número 420 está directamente relacionado con la marihuana. Quebrons. Hoja Mágica, 420, marihuana, no sé. De hecho, el 20 de abril se celebra a nivel mundial el día de celebración del cultivo y consumo de la marihuana. No sé, es que yo cuando he visto todo esto me he quedado loco. Cuanto menos gracioso, ¿Vale? Todos estos datos, no me diréis que no. Siguiendo con los consejos de siempre, Mega Evoluciona, Mega Benasur, Mega Beedrill, Mega Gengar, Mega Sceptile, Mega Bombaslow o Grogodon Primigenio para obtener más caramelos y aumentar tus chances de recibir caramelos XL al capturar a Belsprout. Si tienes una pulsera, ponla a girar paradas. Así puedes ir capturando de forma manual y no perder tiempo girando paradas. Si no sabes dónde ir a jugarlo, revisa el mapa de quedadas de Niantic. Básicamente, allí están marcados los puntos donde los embejadores y líderes de comunidad de Niantic hacen quedadas, entregan regalos, hacen sorteos y hacen que el día sea más disfrutable. Recordad que si asistes a una quedada organizada por un Community Day Ambassador o un Community Day Lead en Campfire y hacen el check-in en la quedada, ese mismo día, ¿vale? Estando en el lugar donde se reúnen, recibiréis gratis un código para canjear en la tienda que contiene el pase de la investigación del Community Day y os ahorráis el dólar, ¿vale? Así está, básicamente. Recordad abrir regalos para llenaros de objetos y tener suficientes Pokéballs. Si no tienes muchos amigos, deja tu código en los comentarios de este vídeo o en cualquier post de mis redes sociales y os agregáis entre vosotros. ¡Keybrons! Espero que te haya gustado, reviéntame el botón de like, comenta lo que te dé la gana, suscripción y campanita y mucha suerte en lo que viene siendo, sí, tus capturas. ¡Boss!